EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Gran Pollo Te Espera, con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Nutri-Snack, enjoy sweet without sugar. American CryptoPan. Danny Carr, el dealer de vehículos que lo tiene todo. Positano, veramente italiano. Esta es una presentación de Univista Insurance Doral, su agencia de seguros de la 79 Avenida. Ex-Office, incremente el valor de su propiedad antes de venderla. Escobar Tin, de Compass Realty. Univista Insurance Doral, su agencia de seguros de la 79 Avenida. Univista Insurance Doral, su agencia de seguros de la 79 Avenida. ¡Gracias por ver el video! Ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de FBTV. Hay una máxima que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. El 4 de febrero de 1992 llegaba el presidente Carlos Andrés Pérez de Davos. La última vez que un presidente venezolano anterior a la actual habló en el Foro Económico de Davos. Y se encontró con que un grupo de militares, traicionando el juramento que le hicieron a la constitución, a la patria y a la bandera, y en complicidad con un grupo de civiles y militares que después pasaron agachados, subvirtieron el orden constitucional, intentaron asesinar al presidente y a su familia, y acabaron con la estabilidad y la tranquilidad de la república para llegar a lo que hoy es el régimen chavista, madurista. Ese grupo de militares tenía un plan, plan que no se concretó gracias a que un sector decente, un sector constitucional de la Fuerza Armada y el pueblo mismo rechazó de manera contundente esa intentona golpista del 4 de febrero de 1992. Repito, no solo fue ese grupo de militares, había una serie de cómplices en el mundo civil que alentaron. Hubo quien llegara a la presidencia de la república montándose en la ola de ese golpe de Estado. Pero, ciertamente, el país necesitaba un reacomodo, un reacomodo que podía haberse logrado a través de las herramientas que la constitución misma ofrecía. No, pero la aventura del golpe de Estado, el manipular el dolor de la gente, el querer convertirse en un héroe a caballo, el último hombre a caballo, llevó al país a los que tenemos hoy. Y es por eso que hay que recordarlo. Y es por eso que hay que decirle a la gente que la cadena que hay en Caracas en este momento, en Venezuela, con el asesino hablando por televisión y glorificando al comandante de ese golpe de Estado que en la quinta paila esté, no es otra cosa que el querer cambiar el origen de la historia. Pero la historia no se puede cambiar. Aunque dicen que la cuentan quienes triunfaron, todavía este juego no ha terminado. Muchos venezolanos con derecho a voto hoy no saben siquiera, ni se han preocupado siquiera, por averiguar el origen de estos malandros que hoy nos gobiernan. Ese es el origen. El subvertir el orden constitucional. El asesinato, la sangre de unos venezolanos que dieron la vida el 4 de febrero de 1992. Muchos de esos muchachos fueron engañados. Le hablaron de una práctica militar y se los trajeron desde Maracay hasta Caracas. Y cuando estaban ahí, le hablaron de una fulana operación Ezequiel Zamora. Y el comandante del golpe, escondido en el Museo Histórico Militar, eso también se olvidó. Allí, donde ahora está el cuartel de la montaña, ahí se escondió. Es el monumento a la cobardía. Y mandó a los jóvenes soldados a entrarse a plomo por un poder que él quería tener. Él y sus cómplices. Venezuela ha sufrido mucho desde entonces. Uno de los países de la democracia más estable de América Latina se resquebrajó y se desestabilizó gracias a ese acto. A un acto criminal, a un acto anticonstitucional que mucha gente ha olvidado. Tan es así que el plan continuó con el sobreseimiento de la causa del comandante golpista para que después, sirviéndose de las herramientas de la democracia, la destruyera. Porque se sirvió de las elecciones, de una cantidad de gente que le puso plata para la campaña electoral, de muchos que le coquetearon pensando que podían dominarlo. Pero no, él tenía su plan. Y su plan era llegar al poder para destruir la democracia, para eternizarse en ella y para convertir el país en lo que lo convirtió. Este mensaje va sobre todo a los jóvenes venezolanos. Y no porque Carlos Acosta se sienta con autoridad moral de hablarle a la juventud venezolana. No, Carlos Acosta solo les está contando la historia para que los jóvenes venezolanos sepan de dónde salió Nicolás Maduro, de dónde salió Hugo Chávez, de dónde salió Cilia Flores, de dónde salió Tarek El Aysami, Tarek William Saab y toda esa cuerda de delincuentes que han secuestrado el poder en Venezuela, mientras los niños se mueren en los hospitales, mientras las enfermeras no les alcanza el salario, ni a los profesores, ni a ningún trabajador. Allí se originó todo. El 4 de febrero es una fecha detestable en la historia de Venezuela. Y todos los que protagonizaron esa historia van a caer en el esterquiolero de la misma. Allí, y queriendo acabar con la figura de Carlos Andrés Pérez, acabaron con la figura de una Venezuela que iba en franca recuperación. Es por eso que hoy, 28 años después, 28 años después, toda la vida de un joven venezolano, recordamos este día. Lo recordamos con pena, lo recordamos con dolor, lo recordamos incluso con un ápice de vergüenza por el comportamiento de muchos que hoy incluso se han colado por debajo de la mesa y quieren sobrevivir. La Fuerza Armada Venezolana, la Academia Militar de Venezuela, esa que forja a hombres dignos y útiles a la patria. El llamado es a que recuerden de dónde vino todo esto. De una violación a la constitución que luego se ha convertido en la práctica regular y diaria. Venezuela no puede volver a pasar por cosas como esta. Venezuela necesita que se recupere la vida institucional. Y no la va a recuperar el último hombre a caballo, ni en un tanque de guerra. La tenemos que recuperar todos los venezolanos. Porque por darle la responsabilidad al último hombre a caballo, que ni siquiera se montó en un tanque de guerra, sino que se escondió en lo que hoy llaman el cuartel de la montaña, fue que llegamos a donde hemos llegado. Venezuela necesita de todos y cada uno de los venezolanos. Y como siempre decimos, de los que sufren allá y de los que vivimos afuera. Porque la Venezuela que hoy vive es suya y es mía. Es de nuestros hijos y es de nuestros nietos. No es de estos delincuentes del 4 de febrero. Vamos a llevarnos la mano al corazón. Y vamos a recordar cómo comenzó esta historia. Porque sabiendo de dónde venimos, es que podemos planificar mejor hacia dónde vamos. Ya sabemos cómo comenzó. Solo nosotros podemos darle un mejor final. ¿Lo quieren así o más claro?